Prácticamente fue un caos lo que se vivió la tarde del martes en Río Bamba. Una lluvia acompañada de granizada provocó daños en hogares y viviendas. Demasiado como nunca en la vida yo vivo aquí más de 20 años. Casi alcanzaría unos dos metros del agua. Los congeladores están totalmente hasta la mitad, están mojados toditos. Imagínense, ¿y ahora quién me ayuda? Hay vuelta para eso, todo perdido. La emergencia por inundaciones más allá de la preocupación se convirtió esta vez en malestar porque aseguran que ninguna autoridad les ha solucionado una problemática que se repite con cada precipitación. Ya no quieren ni discursos, peor obras momentáneas. Han dicho que van a arreglar esto y llevan años con este problema y no lo solucionan. Le hacen medidas parches y lo mismo de siempre, o sea, se vuelve a inundar. No es un trabajo que concluye con una actividad positiva porque como vemos cada año tenemos la misma problemática. Estudiantes sin poder llegar a sus casas porque sus útiles escolares estaban en riesgo. Siniestros de tránsito porque algunos querían salir rápido de las zonas afectadas. Trabajadores, bomberos y perjudicados, tanteando para ver dónde estaban los sumideros y limpiarlos y para quitar las tapas. Otros molestos con los conductores que pese a la cantidad de agua, con su paso provocaban más caos. No toman conciencia de que está el agua y el agua viene de tipo ola y normalmente hace que ingrese nuevamente al local. Una mujer dice a los vecinos que fue socorrida porque su vehículo cayó en un sumidero sin tapa y tras la ayuda su auto quedó abandonado. Ayudándoles a las personas a evacuar el agua. Muchas son las historias, muchos son los centímetros cúbicos de agua y los gestos de unidad parrial para desahogar al menos las penas.